Música Muy buenas noches, en este momento nos encontramos por la carretera a San Juan de abajo a la altura del Cendi por San José del Valle, en donde pues se registró un fuerte accidente entre un taxi colectivo de la ruta El Porvenir, del sitio El Porvenir con las placas 7238MDE del transporte público con el número económico GCBB676 del estado de Nayarit, de la Caspen, una NV350, taxi colectivo del Porvenir Nayarit, el cual pues se aprecia, se impactó contra un taxi, contra un auto a la altura del Cendi, les comento, esto afortunadamente no se han reportado personas lesionadas en estos momentos. Al arribar la policía municipal y tránsito, pues se percatan de que solamente se encuentran los carros y los conductores aquí dialogando, es un fuerte accidente que se registró en este momento entre un taxi colectivo y un auto particular. ¡Cierra la puerta! Te comento, se trata de un accidente, un accidente entre un taxi colectivo y un vehículo particular, donde afortunadamente no se reportan personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales, esto es sobre la carretera de San José del Valle de San Juan de Abajo, justo a la altura de donde, de donde se ubica el Cendi. Aquí les vamos a mostrar el vehículo que se impactó contra el taxi colectivo. Les comento, afortunadamente no hay personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales, es un vehículo Nissan. Un vehículo Nissan Maxima con placas de California, el cual pues aquí se aprecia de las huellas de impacto del accidente, el cual pues que se impactó contra el taxi colectivo, el cual demostré hace unos momentos. Les comento, afortunadamente no hay personas lesionadas hasta el momento, solamente hay materiales, ya se encuentra Policía Municipal y Tránsito haciéndose cargo de tomar nota de este accidente, en un momento le damos más información.